Hola, ¿qué tal? Les doy un cordial saludo a todos ustedes, soy Oscar Sanz y ustedes ven Aguje Vinilo. Aquí le rendimos homenaje al formato de lo análogo, que no solamente se escucha, sino que también puede verse. Hoy en Aguje Vinilo estaremos hablando de un DJ productor y sobre todo remixer muy reconocido, a quien en parte de la historia le debe el hecho de haber hecho trascender la música house gestada en los Estados Unidos, de haber llegado al otro lado del mundo, concretamente a Gran Bretaña. El DJ productor y remesclador protagonista de hoy es David Morales. Este DJ junto con Lira y Luis Vega y Kenneth González hicieron posible, gracias a dos de sus canciones, que la música house gestada en los Estados Unidos pudiera sonar fuertemente en Gran Bretaña, concretamente en clubes míticos como el Ministry of Sound. David Morales creó bajo su seudónimo de The Buzz una canción llamada Congo, que incluso si uno se fija en las versiones que tienen grabadas, aparecen dos nombres en cada una de ellas. Está la versión principal, que es la más extensa y la que la mayoría de nosotros tocamos, y hay otras dos, una llamada Tunnel Mix y otra llamada Ministry Anthem. En este caso le hacen homenaje a dos clubes míticos, uno en los Estados Unidos, que es Tunnel, ya desaparecido, y el otro, Ministry, como el himno Ministry, es refiriéndose a The Ministry of Sound. La otra canción a la que hice alusión es Love and Happiness, de los Master at Work, o sea de Kenneth González y Luis Vega, con las vocales de India y Tito Puente las percusiones, una súper canción. Pero David Morales no se quedó solamente con The Buzz, incluso esa canción fue posterior a éxitos que fueron muy importantes en la carrera de este artista, y que también se convirtieron en canciones que se consideran hoy por hoy himnos de la música house en particular. Este DJ nacido en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, y que además tiene raíces puertorriqueñas, que le dan esa combinación perfecta de lo americano con lo latino, con lo afro incluso, es un DJ que empezó a gestar su carrera a muy muy temprana edad. Él vería sus primeras oportunidades de tocar en algunos clubes famosos, que poco a poco se fueron convirtiendo en los pilares iniciales de su carrera como DJ y luego como productor. Se cuenta que participó y tuvo residencias en clubes como The Loft y The Paradise Garage de Larry Levan, este último de Larry Levan, que fue importantísimo en el desarrollo de gran parte de la historia de la música disco, de la cultura de club y también de los inicios de la música house. Con el tiempo, David Morales empezó a ganarse su lugar y crean un estudio llamado The Death Mix. En este estudio y esta casa de productores estuvieron juntos David Morales, por supuesto, estuvo Frankie Knuckles, otro de los grandes estandartes de la música house, uno de los inventores de este género. También está Satoshi Tomi, un DJ de raíces orientales, de un talento impresionante. También está Quentin Harris, en principio se dice que hizo parte del Death Mix, y Héctor Romero. David Morales, en el 93, lanza un álbum llamado The Program, y de ese álbum The Program se extrae este sencillo homónimo, que será el protagonista de hoy en Aguja de Vinilo, y se trata de esta canción bajo David Morales and the Bad Jack Club, que fue un nombre que utilizó en varios sencillos que fueron muy exitosos también en este lugar del mundo, aquí en Colombia. Entre ellos, pues uno es The Program, y el otro sencillo desprendido del álbum The Program, es Inde Ghetto, con la versión inicial, que luego fue pensada como sencillo un año después, en el 94, que esa fue la que llegó a Colombia, y que sonó casi que en conjunto con este disco. Este disco fue pensado en el 93, mas sin embargo muchos conocimos su éxito años después. En el 94 empezaría a sonar con cierta modestia en Colombia, pero ya sería en el 95 de ahí en adelante, donde esta música fue a tener una relevancia impresionante. Gracias a The Program y a este sencillo en particular, empezamos a conocer un sonido de David Morales bastante rico en matices. Ese es un disco que tiene una influencia clarísima de la música reggae, y algunos afirman que él tiene un vínculo más directo con Jamaica y con esta cultura propiamente dicha. Sin embargo, este disco tiene varias versiones, hay unas versiones más orientadas hacia el mercado hip-hop que otra cosa, que son las versiones que normalmente sonaban, digamos, en la radio. En las discotecas, gracias a su particular composición, a un tempo de la Music House de aquel entonces, estamos hablando de un tempo alrededor de los 123-124 bpm, el disco era perfecto para ser mezclado. Es una versión bastante extensa, dura más de 8 minutos, y es un disco delicioso para tocar. David Morales, que en la actualidad reside en Italia, ya ha trasladado sus estudios personales, lo hizo pensando también en que la afinidad que tenía con el mercado del viejo continente era aún más grande que la que llega a tener en los Estados Unidos, propiamente dicho. David Morales ha tenido relevancia grande no solamente en el ámbito musical, sino también en el ámbito televisivo. Ha participado en programas conocidos o recordados en algunos casos, como por ejemplo The Grint, creo que se llamaba, era una especie de puesta en escena discotequera, recreada por el canal MTV, cuando MTV pasaba música. Y ahí participaba como uno de los DJs residentes de este espacio. Sale mezclando, pero hay algunos videos en YouTube que pueden ustedes encontrar. Así que ya es momento de presentarles esta canción. Antes de ello, tengo un compromiso con dos personas que tienen que ver directamente con la realización de este episodio de Aguaje Vinilo. Uno de ellos es Guillermo Gaviria, DJ que en la actualidad reside en la Florida de Estados Unidos, que me recomendó esta canción. El otro DJ a quien quiero saludar es DJ Nexo. Él fue el que nos sugirió también esta canción hace algunas semanas. Entonces, en virtud de estas sugerencias, pues aquí las tenemos. Después de esto, quiero presentarles esta super canción. Esto es La Beat Morales and the Badyard Club con The Program, en su versión Raga House Mix, que ustedes verán girar aquí, en Aguja e Vinilo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!